La Casa Blanca anunció este miércoles que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses elegibles al beneficio migratorio anunciado por el presidente Joe Biden podrán iniciar el proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen en el país con sus familias a partir del 19 de agosto de 2024. Esta orden ejecutiva del presidente dice que las personas que entraron al país hace más de 10 años están casadas con un ciudadano, el matrimonio ocurre antes de junio 17 del 2024 podrían aplicar para un parol, un permiso de trabajo y los que no son inadmisibles a una residencia. Este amparo beneficiará a aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50 mil niños indocumentados de padres que estén casados con un ciudadano. Marisela Medina afirma que la medida le da tranquilidad a su familia para seguir unidos sin temor a una deportación. Aunque Joe hubiese metido una petición para arreglarle, él no califica porque tiene dos entradas ilegales, la primera de sus 15 años y una segunda en el 2008. Entonces esta última es la principal que le elimina de cualquier beneficio migratorio. El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en el campo relacionado con su carrera. Paula Díaz, Voz de América.